La Asociación de Venturos Informales de Ciudadela Nuevo Occidente nos hemos estado organizando porque sabemos que para este territorio puede venir un corredor turístico súper especial, súper bonito que va a cubrir toda esta ciudad de la Nuevo Occidente y que vamos a poder atraer a todos esos visitantes que vienen de afuera del país. Bajarse de la estación Aurora del Metrocable y encontrarse con una zona de reactivación económica como la que vamos a ver acá, comerciantes organizados en este tipo de locales o en locales flotantes y que podamos reactivar esta zona económicamente en donde puedan participar todos los comerciantes de la zona que están aglomerados en una corporación, en una asociación que se llama Asodecono, la Asociación de Comerciantes de Nuevo Occidente y que podamos reactivar no solamente con gastronomía sino con cultura toda la zona de Nuevo Occidente. Venga, pille esto que les voy a mostrar. Los venteros informales de acá del territorio estamos muy a la expectativa porque queremos que la administración nos tenga en cuenta para este tipo de proyectos. Yo sé que el tema de los venteros informales ha sido un tema complejo acá en la ciudad pero nosotros como asociación estamos dispuestos a trabajar de la mano. Qué bueno que nos puedan incluir y nosotros podamos aportar cosas positivas acá en el territorio para estos proyectos. En esta zona tenemos de todo, oferta cultural, oferta gastronómica, comerciantes de todo tipo. Esta zona, como nos lo ha pedido la comunidad, tiene todo el potencial para volverse una zona de atractivo turístico, un interés que tenemos todos los medellinenses y así activar la economía de más de 160 mil personas que viven acá en Nuevo Occidente. Hemos trabajado bastante para mantener un orden acá en el territorio con las ventas informales y qué bueno que ese trabajo que hemos hecho arduo no quede en vano sino que nos tengan en cuenta para este tipo de cosas que viene con la alcaldía y con esta administración. Desde el Consejo de Medellín insistimos en el plan de desarrollo que nos permitieran declarar zonas de interés turístico. 63 deben ser declaradas durante estos cuatro años. ¿Por qué no utilizar todo este corredor turístico que queremos impulsar el día de hoy para que sea incluido como una de esas zonas? Por eso es que acudimos e insistimos a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, a la Agencia PP, para que nos apoyen con el desarrollo de este proyecto. Hoy nos encontramos en Nuevo Occidente respondiendo al llamado que nos hace el Consejo de Medellín para que viniéramos a revisar el sector y ver la potencialidad que hay para crear un corredor turístico. En el recorrido hemos identificado unos lugares con un gran potencial turístico, gran potencial paisajístico para la ciudad, en el cual estamos convencidos que se puede convertir y transformar en un nuevo sector turístico de la ciudad. Como entero de Informal hemos estado haciendo un trabajo organizativo, nos hemos unido para trabajar en pro de mantener estos espacios bonitos, de que no seamos como una carga para acá, para el territorio, sino que empecemos a hacer trabajos sociales unidos para poder que estos espacios se empiecen a ver de una manera más agradable. Incluso pensando en el tema del turismo, hemos estado trabajando bastante fuerte en eso porque sabemos del potencial tan grande que tiene este territorio para el tema turístico. ¿Qué le estamos pidiendo a la administración? Ayúdenos a organizar a los comerciantes, construyámosles espacios para que puedan desarrollar su actividad. Ayúdenos a organizar el espacio público, ayúdenos a organizar las zonas verdes, acá hay unos miradores impresionantes. Ellos hacen una operación ordenada, limpia, así que no es llevárseles las cosas, es tratar de formalizarlos para que podamos hacer una operación bien ordenada y que ellos puedan entrar a la red de oferta de turismo comunitario. ¿Qué les parece eso? ¿Usted qué piensa? Excelente. Ah, bueno.